Cuidado de los extremistas Filipenses capítulo 3 versículos 2 al 3 Cuídense de esos que mutilan el cuerpo porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por el Espíritu y nos gloriaremos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Hay quienes necesitan en su corazón el toque del Espíritu Santo. Cuando lo reciban, el mensaje para el tiempo presente llegará a constituir su principal preocupación. No andarán buscando ideas humanas, cosas nuevas y sorprendentes. El sábado del cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo. El mandamiento de Dios, que ha sido casi universalmente abolido, es la verdad probatoria para este tiempo. Llegará el momento cuando todos los que adoren a Dios se distinguirán por esta señal. Serán reconocidos como siervos de Dios mediante esta prueba de lealtad al cielo. No obstante, todas las normas establecidas por el hombre distraen la mente de las grandes y trascendentales doctrinas que constituyen la verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. El deseo y el propósito de Satanás es introducir entre nosotros a extremistas, gentes estrecha de mente, criticones e incisivos, tercos a la hora de sostener sus propias ideas acerca del significado de la verdad. Son tremendamente exigentes y tratan de imponer deberes difíciles de cumplir, exagerando muchos asuntos de menor importancia, pero no hacen caso de las señales más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo capítulo 23 versículo 23. Por la forma de actuar de una pequeña minoría, todo el grupo de observadores del sábado puede ser tildado de fanático. Dios tiene una misión especial para los creyentes de experiencia. Proteger la causa de Dios. Deben cuidar que la iglesia de Dios no sea confiada a gente que crea que cada cual puede avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente, para predicar lo que le plazca, sin que nadie le imparta instrucciones ni le diga cómo hacerlo. Si permitimos que este espíritu de suficiencia propia predomine entre nosotros, aunque sea ocasionalmente, no podrá haber coordinación, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la iglesia, y esta no crecerá en forma saludable. Cristo oró para que sus seguidores fueran uno, como él era uno con el Padre. Los que desean que esta oración sea contestada deben tratar de sofocar la más leve tendencia a la división y tratar de mantener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Matinal Maranata. El Señor viene.